Ahora si vamos a empezar, nueva partida, nueva partida y viene aquí lo interesante ¿Quién escogernos primero? Yo me elegí por ejemplo la demo, me elegí a... A ver, a esta, me elegí a Prince Rose y no me fue mal, no me fue mal, no sé si empezarla con esta y luego ya ir viendo que hacemos Voy a... sí, voy a empezarla con esta Vamos a empezarla con esta compañera, con Prince Rose Y bueno, vamos a ver qué nos esperan por estos lares Incluso cuando la hoja esté contra vuestro corazón, la fe será vuestro escudo Le va de la casa, hace el Hark Hace diez años Es curioso cómo funcionan las cosas, ¿no? Todo lo que ocurre en el mundo se divide en dos pequeñas categorías bien diferenciadas Cosas que es mejor saber y cosas que es mejor ignorar Totalmente Jeffrey Atherhart, me temo que has estado metiendo la narice en la segunda Suelo el suelo que dicta mis convicciones, no me arrepiento de nada Yo imaginaba que dirías algo así, me lo estás poniendo demasiado fácil Padre Asegurado de que está muerto, y le rímonos de aquí antes de que nos vean Sí, está muerto Nunca lo olvidaré Tres hombres marcados con el símbolo del cuervo Uno en el brazo izquierdo Otro en el brazo derecho Y el último en el cuello Tres hombres asquerosos carroñeros Igual que el pájaro cuya marca aportan Me arrebataron a mi padre Y nunca lo olvidaré A ver ahora Prince Rose Estaba soñando, ¿no? Siempre el mismo sueño Ojalá fuese tan valiente como tú, Prince Rose Creo que sería incapaz de dar una cabezada antes de mi turno Debe estar bien ser la favorita del patrón Menudos aires te gastas, ni que fueran mejor que nosotras No eres más que otra panarina en el desierto, Prince Rose Una mantenida que solo sirve para alabar la dignidad de los hombres que pagan por ese privilegio Supongo que tenéis razón Chito, basta de chatar, viene el señor Helgenish Acaso os tengo para que andéis cuchichando a la escondida Los clientes esperan su entretenimiento El primer acto ya tendría que estar en el escenario Venga, salida y fuera Y ganas el jornal Peña de logazanas Ahora me dirá algo, ¿no? Me contentará No como tú primero Es la única con la que puedo contar El ojito derecho, como bien han dicho Me halagáis, patrón En absoluto, querida La clientela se ha multiplicado por 10 desde que te plantaste en nuestro escenario Eso sí, espero que no se te olvide que fui yo quien te preparó para este papel Y por eso siempre os estaré agradecida, patrón No era más que una muchacha ignorante cuando te recogí, completamente inútil Te he enseñado todo lo que sabes Buena ¿Qué le ha pasado a tu dulce de sonrisa? ¿Quién te da un techo bajo el que copijarte y te llena el plato de comida? ¿Quién te compró las joyas que adornan tu bonito cuello? ¿Quién te convirtió en la bailarina más deseada de este pueblucho? Yo Fue todo cosa mía Me lo debes todo, gatita Y pienso quebrarme la deuda Sí, patrón Muy bien Pues ronrame un poco Y puede que te lleves un premio No te entretengas cuando termines en el escenario Te estaré esperando en mis aposentos Ahora hay que me ronrones un poco más Primero, usted toca Voy, I'm coming Alegra esa carga, gatita Sí, patrón La taberna está ahí delante Al pasar la curva no debo tardar mucho más Vale Punto de guardado Objeto oculto Punto de partida de la historia secundaria Y continuar con la historia Vale Lo dormitorio de las bailarinas No puedo hacer ahora mucho más Dice que este túnel va hacia las arenas no sé dónde Vale Tiene nuestra una ciudad de los mil placeres Bueno, vamos directamente ya Al lugar Esta es la taberna del señor Genel 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 Esta es la taberna del señor El Genish Pues muy bien Ya sé que es ahí Vamos a entrar Eh, nos están esperando Por aquí Prince Robs Deprisa Puedo hablar con mucha gente Voy a hablar Ya que estoy Creo que han madrugado Brindo por ello Ha venido He venido a que mi cuerpo descanse de tantos viajes No hay mejor sitio que el reino de la verdad Muy bien Gracias a la bailarina en la taberna Se ven espectáculos increíbles He venido desde muy lejos para visitar esta taberna Dice que hay una chica que baila como si fuese una diosa celestial Esa soy yo En la ciudad se rumora que las bailarinas le hacen pases privados al patrón No sé si sabes por dónde voy Dicen que en cuanto haga la noche por aquí ya solo quedan los más ricos Bueno, arriba me parece que he visto algo Voy a mirar primero a ver si hubiera algo de verdad Que parece que hay algo efectivamente En la demo no me di cuenta Una uva curativa Y nos vamos para abajo Porque con esta no puedo hablar No, vamos a entrar dentro Si que nos han hecho esperar Prince Rose Vámonos Estamos cepillando el cabello Espero que valga la pena Dependemos de ti Para llamarnos algo a la boca esta noche Y los clientes están esperando Vamos allá Ahí está por fin Ahí está por fin Cuide de mi padre Cuide de mí Ese día juré venganza contra los hombres que le arrancaron de mi lado En los tren marcados por el cuervo Dejé atrás de mi hogar para seguir su rastro Un rastro que me ha traído hasta aquí Escuché que uno pasa a menudo por aquí Durante sus viajes Tenía poco a lo que aferrarme Pero no había más Hasta que lo encuentre Me enfrentaré a toda la penuría Perder mi honor no es nada comparado con el dolor de perderte padre Padre, no me defenderé No me detendré hasta que no encuentre a los tres Y hasta que me cobre mi venganza Bailaré Con el baile El baile lo utiliza ella para hipnotizar Pues a la gente Creo que me he enamorado de ti Me he dedicado a un espectáculo pregada Cierro tú y yo solos Soy demasiado amable Y demasiado apuestos Buen trabajo, Pins Rose Gracias Mira como tienen las sandalias chicas Se te han roto las tiras y todo Ve tu dormitorio y consigue otro par Enseguida Vale, a ver si dices lo mismo Si dices lo mismo Si, nada, me paro con todos Porque es una tontería Ahí parece que había algo Ya lo miraré Creo que después volvemos de nuevo aquí Vamos a ir a Al lugar Papá, papá Voy a actuar en una hora Seré la princesa y todos me mirarán Vendrá a verme actuar, ¿verdad? Claro que sí, cielo Gracias, mi señor Me muero de ganas ¿Y sabes qué, papá? Cuando sea mayor Seré una bailarina guapísima La estrella del escenario Déjà vu Una bailarina será mejor Que te olvides de eso ¿Por qué, papá? Elena, cielo Tú quieres crecer Y ser una dama respetable, ¿verdad? Como la princesa de la obra Entonces es mejor no decir cosas así No en este pueblo Pero que tiene de malo bailar Es muy divertido Es preciosa Hola, pequeña Vamos, Elena, por aquí Vamos a la pusada Te meteré en la cama Y te reparé Papá tiene que ocuparse De unos negocios de esta noche Claro que sí Seguro que unos negocios Seguro Supongo que debería volver A mi propio trabajo Ay ¿Qué ha pasado? ¿Una espina? Que alguien me traiga un pañuelo A la pobre Viene el robo Está sangrando Le habrá salido una ampolla Siempre va a ir Con tanta pasión Qué cabrones Se la han puesto También, print Se la han puesto a ellos Sí, sí No es la primera vez Que me pasa algo así ¿No os parece que ya es suficiente? ¿Tanto disfrutáis Con el dolor de los demás? No somos más Que los juguetes del patrón Todas nosotras Y ya sabemos Lo que les pasa a las chicas Que no les satisfacen O se os ha olvidado Una paliza de muerte Y a la cuneta Abandonadas a su muerte Enfermas y envirientas ¡Cállate! ¡Cállate! Conocemos perfectamente Nuestra situación Sabemos lo que es capaz De hacernos ¿Y por qué atormentáis A una de las nuestras? Claro Somos compañeras Al fin y al cabo Gracias Yusufa Pero no quiero que te busques problemas Por mi culpa Pero aquí vienen todos estos aleos Menos broncas Y a trabajar ¿Por qué os creéis? ¿Que el dinero se va a ganar solo? Salís ahí Y ganáis las propinas Tu opinión Quédate Tu situación de hoy Ha sido lamentable ¿Lamentable? Joder ¿Estaba todo el mundo hype? No entiendo Tengo joven la cara ¿Sabes? Uno me ha dado estado Para darme cuenta De que tenía la cabeza En otro sitio Si puedo Ver todo lo que le pasa Por esa cabecita Hueca tuya Y esta noche No pensabas en el baile No se te habrá olvidado Tu deuda, ¿verdad? Aún tienes claro Quién es tu dueño ¿Sabes lo que tuirás Si te atreves a desafiarme ¿No, gatita? Te lo digo Porque me preocupo Por ti, Prince Rose No me gustaría Que le ocurriera Nada inoportuno A mi pequeña estrella Lo siento, patrón Disculpadme Estaba recordando Aquel primer día En el que Acudí a vos ¿En serio? No, es un solo día Un solo momento En el que no está agradecida Por todo lo que había hecho por mí Disculpa Mi falta de concentración De mi patrón No volverá a ocurrir A mi queridísima Prince Rose A menudo también Recuerdo el día En el que llegaste a mi puerta Te imaginé bailando Para mí Tan dulce e inocente Como eras Y me llenó de alegría Cumpliste todas mis expectativas Ha sido mi mejor inversión Pero esta noche No me has complacido Y debes redimirte Hoy no ha venido mucha gente Sal a la calle Y traer a algunos clientes Y yo tengo suficiente dinero Como para cubrir los gastos De una semana Si lo consiguen Me mostraré Misericordioso Ahora es cuando empezamos Cuando aprendemos A utilizar nuestro primer poder ¿Vale? El de, digamos Engatusar con el baile Más o menos Una guatita Soy muy amable patrón Muy bien Pues nada Al final no hemos cogido La sandalia o la chancla Supuestamente Bueno Pinto Tu acción ha sido increíble ¿Cómo lo hace? A mi me entra en ganas de vomitar Cada vez que tengo que llamarlo Patrón ¿Qué haces aquí? ¿No debería de estar recogiendo propinas? ¿Estás preocupada por ti? ¿Qué tal el pie? ¿Qué? Toma Usa esto ¿Un pañuelo? Al menos Detendrá la hemorragia Vale Utiliza la acción única De cada personaje Para superar cualquier obstáculo Acción de senda Vale Prueba ahí delante de un Ardeano Primero puedes deducir a ardeanos Vale Perfecto Duve mucho que vayas a encontrar una víctima Jugosa por aquí Podemos seducir Y tiene un 100% Vamos a probar Venga dime la verdad ¿No querías pasar más tiempo conmigo? Se hace bien Nada puede rechazarte Yo no podría desde luego Ven aquí Vale En fin Ahora toca Otro tipo de espectáculo Pero bueno Ese día supuestamente No lo habríamos llevado ¿No? Este parece un buen candidato Una noche encantadora ¿No es así mi señor? Quizá os agradaría Compartirla conmigo Una oferta encantadora Pero estoy de viaje de negocio Y mañana debo partir temprano Estoy segura De que vuestros negocios Son fascinantes Quizás podréis contarme más Con una copa Me gustaría poder conocer mejor Me temo que no Bailo en una taberna cercana Podría bailar solo para vos No pero no quiero Vale lo seduzco Y al otro Lo dejo Vale Sí Porque por eso estaba verde Venga dime la verdad No quería pasar más tiempo conmigo Oh vaya No puedo resistir tal belleza Ven aquí Perfecto Pues lo llevamos a Lo llevamos a la taberna Si te parece Tener los gocillos llenos Bien hecho Tito esta noche Recibirás un premio Soy demasiado generoso patrón Lo que siento Empieza a llenarse Asegúrate de que las copas Estén siempre llenas Como deseáis patrón ¿Deseáis que os tiene el vaso? Pino es que a ver que te veo Eres más encantadora Ha pasado tiempo Desde que disfruté de vuestra compañía ¿Os quedaréis con nosotros esta noche? Mientras tú estés por aquí cielo Ah si? Entonces tendré que pensármelo Nos vemos más tarde Volveré Ahí está Podría ser WTF Ya está ahí En el brazo izquierdo La marca del cuervo Totalmente ¿Cuánto tiempo llevo esperando este día? Al final aparece frente a mí Esta noche por fin Será justicia No se va No te ves que parás esta vez ¿No te crees que vas? Tanta curiosidad te puede decir ese hombre ¿Qué pasa? ¿Así damos la primera vista? Patrón No estarás pensando en abandonar el escenario Y a tu cliente Antes de que acabe la noche ¿Verdad? Vuelve al trabajo Pintrose No querrás que tenga que repetirme ¿Verdad? Ya sabes lo que le pasa a la castilla de Atravisa Que me toca la moral ¿No? Pero Esto es todo lo que tengo Puede que no tenga otra oportunidad Yo creo que salgo ¿Eh? Sí, sí, sí Pring ¿Qué te ocurre? Esta fugación no es propia de ti ¿Qué sucede? Que puede Merecer despertar la ira del patrón Ya veo Déjamelo a mí Lo distraeré Tú escúbrete por la puerta trasera Del piso superior Vale No deberías implicarte Te podrás Te podrás en peligro Mira, Pring Da igual que no me digas Lo que piensas Pero eso no importa Tengo tu parte Y siempre lo estaré ¿De mi parte? Cuando las otras chicas Se me digan contigo Y me decían Que aprendieran Cuál es Mi sitio Tú eres la única Que siempre me defendías Nunca hablas demasiado Siempre estás distante Te apartas Pero yo sé la verdad Es porque no quieres preocupar A lo demás Con tus problemas Te conozco mejor De lo que quieres Pring Y sé que en el fondo Tienes un buen corazón Yusufa Yusufa Gracias Mujer de pocas palabras Y así Es como me gustas Lo sabía La cosa Tiene ciertos tintes Lésbicos Sal del pueblo Y dirígete a las catacumbas De Nosturnia Vale No voy a ir solo Porque no me fío Necesito aliados Me traerá a las mujeres Que necesito ¿Verdad? Está difícil encontrar Ayudantes competentes Hoy en día Así ni manera Os aseguro Mi señor Que yo hago todo Lo que puedo Vale Es que trabajan Para él encima El genis Tú y yo somos amigos ¿Verdad? Y los amigos Cuidan de los otros ¿No? No decepciona Haré todo lo que esté En mi mano He visto una buena Mua en la línea del pueblo Me gustaría una chica Así Lo conoce Justo como pensaba Trae la mua En el lugar marcado En el mapa Y ya se ve No me hagas esperar Por supuesto que no Mi señor Ese mapa Tengo que bailar Paralelo largo ¿No? Vale Nunca sabes Donde están los peligros Hay que guardar a menudo Efectivamente Es un típico juego En el que a mí me gusta Guardar mucho ¿Vale? Se lo hicimos Nos la llevamos Maravillosa Por supuesto Es un honor Acompañarnos ¿Vale? Guardamos En el primer punto De guardado Y vamos a Vamos a Las catacumbas De nocturnia Vamos a Guardar Siempre que podamos ¿Vale? Porque No me fío Ni un pelo De este tipo De juego Venga Avanzamos Por aquí Primero por abajo Que he visto algo Ya empiezan Las peleas Vale Ataque el punto de vida Del enemigo Aparecen abajo Pin hero Se ha dado como Más Esa oscuridad El combate Ve a la vida De bailarines Selecciona Bait de luna Perfecto Bait de luna Ruptura Es frágil A eso Ahora tenemos Otro turno ¿No? Vale Modo impulso Entra en modo impulso Para aumentar tus poderes Logra tus rupturas enemigos Para reducir la velocidad Pulsa R Para entrar en el modo impulso Efectivamente Vale No lo mataron O si No Vamos a invocar A la anciana Para que nos ayude Y ahora Utiliza la habilidad De bailarina Para romper Y así Reventarlo Vale Vale Por aquí Tenemos Una uva curativa Por aquí abajo Ya ni nada Pero por aquí arriba Ahí arriba También hay otro cofre Vale Tenemos que estar muy pendiente Con mucho cuidado Porque nos revienta Vale Vamos a utilizar La habilidad de bailarina A ver si lo rompe o no Vale Este también lo rompe Y vamos a utilizar Ahora después Invocar Solo un tiro Y ahora Vamos a utilizar De nuevo El bait De la luna El bait De la luna No bait Bait Y ahora Voy a utilizar Impulso Y yo creo que está listo ¿No? Perfecto Subiremos de nivel Ahora Vale Nivel subido Objeto obtenido Vale Por ahí arriba Hay cosas Vamos a subir Y cogemos Ese cofre Piedra Alma de sombra Otra vez Tenemos al compañero Voy a utilizar De nuevo El vals Voy a Invocar Ahora Voy a Invocar A la anciana Voy a Utilizar De nuevo A ver Lanza de león Los ataques físicos De un aliado Se vuelven más poderosos Durante dos turnos No No quiero tirar eso Voy a tirar otra vez El vals De luna Y ahora Voy a tirar Bueno Si voy a utilizar Impulso Que tiene que estar Muerto Perfecto Nivel 3 Del carajo Esencia de granada Y seguimos Avanzando por la catacumba Aquí creo que había Algo Por aquí debajo Primero No Por aquí debajo Hemos venido Shit Bueno No nos vamos a preocupar Vamos a utilizar El vals El vals Todas las veces Que podamos Que lo revienta Y no pasa nada Vale 100 Porque tiene la ruptura Y ahora Ya la voy a utilizar Yo ya Impulso No debería haberlo utilizado Porque tenía Tenía el escudo No quiero utilizar La invocación De la que viene conmigo Porque si la utilizo La pierdo Voy a utilizar El impulso Y ahora sí Vale Esencia de granada Y seguimos Vamos a ver si ahora Seguimos adelante ¿Vale? A ver Por aquí arriba era Vale Que amenajé antes Ahí hay un punto de guardado Ahí hay un Cofre Vamos a utilizar La habilidad de nuevo El bar de luna Que nos rompe eso Voy a utilizar El ataque normal Que también es frágil No pasa nada Ahora mismo No vamos mal Vamos a tirarle esto Y lo utilizamos Después en impulso Ahora sí Uff No ha muerto Madre mía Ya nos ha pegado Dos veces Yo creo No, no, no No, no Vamos a utilizar El vals Porque tiene Vale Tenía uno de escudo Así que utilizábamos El vals Para quitarle el escudo Ahora la siguiente Si subimos de nivel Hay que tenerlo Siempre en cuenta Cuando subiremos de nivel Para no Para poder utilizar Las diferentes habilidades Y no poder morir Y no poder morir Y no poder morir tranquilamente Vamos a ver Que hay por aquí Si necesitas algo No tienes más que decirlo Vale Esto es El típico Comprador y vendedor Vamos a ver Que puedo Comprar Vamos aquí Primero A guardar La partida Y vamos Por abajo Tenemos que tener cuidado Aquí si voy a invocar Voy a invocar Ya porque Podemos quedarnos Un poco Con 111 de vida Vale No puedo utilizar Ya nada Tengo que atacar Si o si Voy a utilizar Impulso Perfecto Ahora si Subiremos de nivel Porque estábamos Ya finos No queríamos Utilizar nada Esencia de granada Perfecto Aquí hay cosas ¿No? Sí Aquí hay un Otro Vale Hacemos ruptura Ahora atacamos Normal Y después Hacemos de nuevo Ruptura Y ataque Y ataque Impulso Ahora si Vale Cogemos el cofre Y nos vamos Para afuera Que hay un pendiente De poder Vamos a ver Si tenemos Tenemos equipo En el que podemos Mejorarle cosas Cudo no tenemos Cabeza Torso Accesorio Sí Vale Lo optimizamos Y perfecto Y nos vamos Por aquí Vale Por abajo Vamos a utilizar El mismo procedimiento De antes Aunque ahora Voy a invocar Que tengo todavía Cinco ataques Vale Reventamos el escudo Y ahora El accidente Ya está muerto Seguro Perfecto Impulso tirado Ese muerto Y ahora salimos Ya a las arenas 11 13 Estamos a punto Dos combates más Creo que subimos Ya Vamos por aquí Guardamos De nuevo La partida Y nos vamos Por aquí Arriba A ver Que hay Arenas Meridionales De Nocturnia Se va a escapar No dejaré Que eso Ocurra Y me voy a meter Que deje van Gatita Patrón El Genish ¿Qué haces Aquí hasta ahora? Es curioso Prevenciones Menudo Abeja descarriada Es esta muchacha Pero al menos Me ha ayudado A cazar a una rata Yusufa Prín Lo siento Estaba decidida A mantener El pico cerrado Pero mis muchachos La ayudaron a abrirlo Diría que He sido demasiado Indulgente con ella No volverá A cometer ese error No No Madre Empieza el juego Bien ¿Sabes? Empieza Nunca te había Oído Gritar Tan ¿Qué? Ahora no es el momento De Prín Somos amigas ¿Verdad? ¿Qué? Me vendieron A este lugar De niña Todo el mundo Era tan cruel Tan desagradable Creía que nunca Tendría amigas Estaba tan sola No tenía a nadie Pero tú Prín Tú eras diferente Siempre con la cabeza Alta orgullosa Por muy duro Que fuese todo Fijarme en ti Me dio fuerzas Yusufa Dime Prín ¿Éramos Amigas? Sí, Yusufa Eres mi amiga Soy tan feliz Ya no Estoy sola Ya está Debo admitir Que lo ha dado todo En su última actuación Si hubiese demostrado Ese potencial antes A lo mejor Me lo habría quedado Más tiempo Ya basta ¿Qué dices? A pelear Ya no me haría nada más Para ti Esta ha sido La última noche En la que he sido tuya ¿En serio? Parece que esa crecida tuya No es tan hueca Como pensabas Y yo que quería Que estaba vacía Como el desierto Sobre conoced Lo ser el mundo que eres La primera vez que te vi No te atrevas A usar ese tono conmigo No eres más Con una furcia Si no fuera por mí Habría muerto en las calles Vale Pues vamos a dar No me has dado nada Vamos a dar Siempre he bailado Con mi propio pie Siempre he elegido Mis pasos ¿Qué te crees que eres Para hablarme así? Todos estos años Las mofas Las palizas La deshonra Lo soporté todo Todo por ese día El día en el que el hombre Se ha presentado ante mí Ya no necesito tu escenario Ahora bailaré en mi propio son Prince Rose Te olvidas de cuál es tu lugar Realidad Pero lo entiendo Esto es parte de tu estación ¿Verdad? Quería ver a tu dueño Fruncir el ceño Muy bien Ya te has divertido Te va a dar ahora La del tigre Pero esa poquita mal hablada Me pertenece Pon en su lugar Y me satisfaces Olvidaré tu impertinencia Patrón Haced lo que os plazca Pelea 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 Respuesta equivocada Gatita ¿Sabes lo que hago Con mis gatas que muerden? Acabo con ellas Como acabo de hacer Es una lástima Prince Rose Siempre fuiste mi favorita Qué desperdicio Sí Menuda lástima Lo único que lamento Es no haber hecho esto antes Patrón Fight Vamos a ver A ver, a ver, a ver Habilidad de bailarina Vamos a... Uff, uff, uff Espera un momento Vamos primero Vamos a invocar primero Por ejemplo a la anciana Vamos a ir poco a poco Porque estamos regular de vida Vale, así, así Así malamente Vale Todos esos modelos Tienen debilidad A ver, a ver, necesito Objeto UV curativa Recupera PH de un aliado Recupera PV Causa daño No Voy a... Perfecto Porque necesitaba Ruptura Vale Vamos a utilizar ahora Vamos a ver si él también es... no, él no. Lo mismo a mi espada sí, no lo sabemos. Se ha retirado del combate, ¿por qué? Voy a tirarla con el de abajo, por ejemplo. No. Necesito invocar de nuevo a la de la flecha. ¿Y si defiendo? Ruptura. Yo he defendido y vamos a intentar utilizar el impulso con él. Vamos a utilizar el bar de la luna. 49 solo. No. No, no. Voy a utilizar el impulso. Ruptura, perfecto. Porque las rupturas son con las cosas frágiles. 33. No. Ahora voy a tener que utilizar alguna uva. Todavía no. Voy a invocar de nuevo a la anciana, que cuando terminemos esto ya podemos ir al pueblo a robar a otro. Sombra opresora. Tienda con ira. Necesito subir. Vale, ruptura. Voy a tirar el impulso. Ahora sí. Perfecto. Acabamos de eliminar a... Y subimos un nivel y ahora puedes aprender nuevas habilidades. Abre el menú. Vale. Monedero pesado. Ahora entramos en las habilidades. Prince Rose. Siempre fuiste diferente a las demás. El fuego que harían tus ojos era más brillante que el de ninguna otra. He visto a muchas chicas en mis tiempos, pero ninguna como tú. Me fascinaste desde el principio. Vamos, Prince Rose. No me la eres por última vez para mí. Poder. ¿Qué pasa? Está muerto, ¿no? Claro. Pues va a ser que no va a bailar. Va a ser que no va a bailar. Al final eres tú el que ha acabado bailando. Esto ya no te la falta. El mapa. La aldea de nieve terma. Siempre quise ver la nieve. Muy bien. Como esta pregunta queda salada. Totalmente. Vale, ahora vamos al pueblo, creo yo, ¿no? Yusufa. Al fin somos libres, amigo mía. Y así Prince Rose parte de las cambiantes arenas del desierto hacia la nieve que se arremonira en búsqueda de venganza contra los tres asquerosos cuervos. Sin embargo, nadie sabe dónde la llevará este baile. Vale, ¿por qué no te lanzas la aventura y vas a buscarlo? Juntos podríais derrotar a grandes enemigos. Vale, tenemos que buscar a los siete compis. ¡Oh! Hace un rato me atacó a un monstruo, me mordió la pierna, ahora casi no puedo ni apoyarla. Me fastidia preguntártelo, pero ¿tienes alguna ova cubrativa que puedas darme? Creo que sí, que me queda alguna. ¿Hace un rato me atacó a un monstruo? Eh, sí. Porque algún día nos puede hacer falta. ¡Oh, gracias! Creo que te puedo volver a darme. Me ayudaste en un momento muy difícil y gracias, no sé qué hubieras hecho de mí si no me hubieras parado. Me llamo Kit. Estoy en pleno viaje, mi objetivo es encontrar a mi padre, quien desapareció cuando era pequeño. Tú también estás de viaje. Puede que algún día nos volvamos a encontrar en la carretera. Si vas con cuidado y tomas precauciones seguro que tendrás un buen viaje. Ojo con Kit, que puede que no lo encontremos. A lo largo y ancho de estar a encontrar a la gente que necesitará tu ayuda. A usar tus acciones de senda y ayudar a la gente del reino. Puede que haya más de una manera de resolver tus problemas. Muy bien. 1500. No está mal. Vamos a ver qué hay por aquí. Ahí hay como un punto de guardado. No sé si está por aquí detrás. Vale. Pero antes vamos a pelear. Voy a invocar a la bailarina, que es el último viaje que me queda. Ahora utilizo el vals y terminamos. Y tengo que entrar en la habilidad que no me había acordado. Tengo que entrar en la habilidad. Que voy a entrar ahora en el inventario y voy a crear... Voy a comprar la nueva habilidad. Ya no tengo compañero. Vale. Ya tampoco puedo. Voy a entrar en habilidades. Aprender habilidades. Vale. Con los puntos de trabajo. Ahora mismo... Paboneo. Aumenta los ataques elementales de un aliado. Dos turnos. Vale. Aumenta la defensa física de un aliado. Dos turnos. Causa daño de oscuridad a todos los enemigos. Vale. Eso es interesante. Aumenta la velocidad de un aliado. Tras usar esta habilidad se produce un efecto extraño una vez. Voy a... Causa daño de oscuridad a todos los enemigos. Si. Y ahora... Tenemos aquí diferentes... Vamos a guardar primero. Vale. Y vamos a entrar... En el... Mapa. Selecciono el lugar que deseas ir el cursor. Y luego pon A. Vale. Eh... Los niveles que necesitamos... Nivel recomendado... 21. Vale. Nivel recomendado... Todos los niveles que hemos recomendado. No sé si buscar primero A. Aquí. O aquí. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Y ya... Y ya vemos. Vale. Y espero que... Que os esté gustando. O que os haya gustado este vídeo. Porque yo voy a terminar la serie completa. Y bueno. Dejar un like. Compartir. Suscribiros. Y todas esas cosas. Que ayudan mucho al canal. Así que... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.